Quizás tú me amarías si pudieras Mirar en lo profundo de mi alma Y vieras ese mundo diferente Que a simple vista no se puede ver No creas todo lo que dice mujer Cualquiera dice cualquier cosa A salir del paso y daña Sin temor en mis sueños Y por creer tanto en la gente Te miras diferente No ves en mí lo bueno Y yo esperando una respuesta De tus labios Pero solo me cuentan Que dice que estoy aspirando Tanto, tanto Que lo que tengo no te alcanza Pa' cubrir tus ilusiones Pa' llenar tus esperanzas Si conocieras este hombre tú No dirías esas palabras Que estoy aspirando tanto, tanto Porque quiero ser tu dueño No dirías esas palabras Más bien me dirías te quiero No dirías esas palabras ¿Por qué? Porque más bien me dirías te quiero La mayanina Y Jairo Andrés Lobo Comprimido Osvaldo Iguarán Y Larry Fernández Alfredo Barreleche Y los hermanitos El Bolo Y Hugo Benze ¡Ay! No te dejes llevarte la apariencia Hay personas que ni la soportamos Cuando llega el día que la conocemos Nos damos cuenta que distinta es Cambia todo en su nuevo amanecer El amor acaba el desprecio Luego el sentimiento cambia Lo que traíamos dentro Y si tan solo me escucharas Estoy seguro que me amaras No hubiera más desprecio Y yo esperando una respuesta De tus labios Pero solo me cuentan Que dices Que estoy aspirando tanto, tanto Que lo que tengo no te alcanza Pa' cubrir tus ilusiones Pa' llenar tus esperanzas Si conocieras este hombre No dirías esas palabras Que estoy aspirando tanto, tanto Porque quiero ser tu dueño No dirías esas palabras Más bien me dirías Más bien me dirías Te quiero No dirías esas palabras Porque Más bien me dirías Te quiero Más bien me dirías Los que se quieren Ova redondo Y romero ¡Ey! Más bien me dirías Más bien me dirías Gracias.